Hola y muy buenos días, soy Agentmake y este nivel ya lo habíamos pasado, así que voy a tratar de saltarlo, a ver si recuerdo, no, no funciona, no funciona, no, no funciona, ya funciona, a que me refiero con que no funcionaba, pues se acuerda del capitulo anterior, donde, uy, espérate, que no me acuerdo como se jugaba esto, con que botón, a ver, ahí está, ¿Sacaron en el capitulo anterior que dije que ojalá hubiera jugado esto con el control, con mi control de Playstation 3? Pues ahora lo estoy haciendo, y no sé por qué me esperé ahí, ahora lo estoy haciendo y fue un quilombo, pero bastante importante, el descubrir cómo hacerlo funcionar, con que botón se corría, con la B no es, con la R, sí, con la R, ok, vale, pero con la R no llego, estoy ya, si este nivel ya lo pasé, ¿por qué no puedo volver a pasarlo? No tiene sentido esto, no tiene sentido esto, este, si no vale como me invertía los controles, así que, ah, sí, hasta, ah, vale, hasta, hasta el botón de, hacia, hacia arriba, vaya, me lo invierto todo, ah, vale, ya me acordé, hay que saltar doble aquí, para agarrar esta cosa de acá, ¿Y cómo se ha activado esto? Con la B, ok, es lo que tiene, no, 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 que no cabe el juego en el primer intento, no, quise detenerme para, para hacerle serie, y ahora lo que pasa es que no me acuerdo de todos los controles, esto, si no me recuerdo, detenía el tiempo, hacía que el tiempo pasaba más lento, que por eso me queda muy poquito, y esto, hacía que vaya más rápido, A ver si llego, ahí está, vale, ya me estoy acordando de cómo funciona el juego, y sí, hola, y muy buenos días, hoy es más que este es un capítulo más, de, ¿cómo se llama el juego? Larry Boy and the Bad Apple, en el capítulo anterior, hicimos el primer, el primer nivel, bueno, el primer mundo, por así decirlo, pues realmente, le llaman mundos, a estas cosas, y vaya, para ser el primer mundo, podemos decir realmente que fue el tutorial, ahora es cuando la cosa se empieza a poner interesante, o sea, eso quiero creer, o sea, exactamente es lo que quiero creer, igual y no, pero yo quiero creer que así, todo esto es necesario hacer para que me, a ver, activarlo, ¿Esto qué será? Ah, es lo que tengo que empujar, ¿no? ¿Con qué botón se empujaba? Con la L, ahí está. Este, de hecho sí me gusta más jugar con el, con el control de, vale, ya, ya entendí, con el control de, de, con un control, vaya, a ver si puedo hacer esto bien, no, eh, ay, pues ¿sabes qué? Paso por aquí, ah, vale, vale, tonterías mías, no pasa nada, no pasa nada, tengo tiempo, no vi la, no vi la diana, ahí está. Y tengo que admitir que, es que sí, me gustó mucho el juego, al pasar de que, en, voy a pasar, voy a pasar por completo de, inclusive de la historia voy a pasar por completo, bueno, vamos a ver, oh, vale, son, ok, vale, lo voy a saltar, ya vi de que va, Vemos que hay un nuevo, nuevas mecánicas, eso siempre está bien. Ah, no, no puedo soltarme de la, interesante también, no puedo soltar la, a ver si, no, no, no llego, ¿verdad? A ver, a ver, ahora si llego, eh, a ver, a ver, a ver, vale, ah, vale, 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 hay que activar a este, Recuerden que no puedo agarrar, no puedo agarrar las escaleras, estando, estando en, Ah, vale, no, no hace falta, entonces la diana, ah, la diana entonces, ¿por qué está ahí? ¿De qué sirve la diana? Es lo que no entendí, pero no importa realmente, eh, ya he investigado un poquito más del juego, y ciertamente, aparentemente, digo, porque realmente no lo sabe, sin la cierta, eh, el juego, oye, flotan, bueno, sí, imagino que no estamos, no, no, no es raro que flote en el aire, ¿cómo hago esto? Eh, lo puedo esquivar saltando, la tontería. Está activado, no, eso. Lo que no sé es dónde está, ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, llego ahí, vale. No sé para qué agarrar el escudo, si ya lo necesito, solo momento estoy, oh, vale, 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 uy, sí importa, sí importa, o tal vez no, tal vez no, porque pude, porque pude, eh, responder a tiempo. Voy a tratar de no agarrar eso, ah, yo quería agacharme, pero bueno, también funciona hacerlo así, supongo. Eh, está basado, este juego está basado, por así decirlo, de, en un show de televisión de ese tiempo. Digo ese tiempo, porque no sé si actualmente siga, imagino que no, digo, es lo más normal. Digo, oye, pasaron, ¿cuántos años? ¿En qué años salió este juego? No sé, lo pondré en el capítulo final, seguramente, en la barra de información, ya saben cómo funciona esto. El juego está muy sencillo, es muy fácil. De hecho, ¿por qué no lo acabo de una vez hoy? Lo acabo de una vez hoy, y mira, lo voy subiendo por partes, así como Splatoon. Estaría muy curioso, para no preocuparme, por dejar de preocuparme de un día, que subo en una serie. Eh, aquí lo puedo agarrar, ¿es necesario agarrarlo? Vale, pero no veo nada haciendo después, o tal vez sí, porque activé mal el botón. Otra vez activé mal el botón. A ver, ¿sabes así? Ahí está, ahora sí lo puede hacer bien. Ah, pues no, no sé. Ok, vale, sí necesito hacerlo, porque si no, no llego hasta ya. Si no recordamos que este guisante verde, eh, vuelve a activar la palanca para que se desactive, al momento de que... Al momento de que eso deja de sonar la música. Para eso solamente era para... Ah, no, no, no. Claro, si también me puedo ir por acá, entonces solamente era para eso. Vale. El juego está muy bien, pero está muy sencillo. Es uno de los problemas que yo le encuentro hasta este momento. ¿Cómo activo el rojo? Ah, vale, ya me acuerdo. Supongo que esto es para que no me golpee, ¿no? Eh, recordemos que lo que hacía el... Bueno, no tengo idea. Digo recordemos, pero realmente no me acuerdo que hacía la cebolla. Algo hacía, pero no recuerdo qué. La escenario me acuerdo que sí me acuerdo que te invito a los controles. En lugar de apretar a la izquierda, vas a avanzar para la derecha y viceversa. ¿Qué es esto? Alfred. Uy, está bajo su hechizo de tentación. ¿Sí que has dado cuenta de que tú estás aquí, Larry Boy? Sabía que estabas detrás de esto, manzana malvada. Ríndete, Larry Boy. La música como que un poco desentonante con el momento del juego. Pero bueno, no importa. Bueno, sí, sí que importa, pero vamos a hacerle caso. ¿Por qué tengo tantas vidas? Ah, claro, por los puntos. No hay forma de que te deje cambiar el canal. Tu show está a punto de ser cancelado. Oh, y sí, las típicas bromas de... Que hacen en las series. Precad de TVSets. Tu hero of the resistance tension. Personal de botón. Tu serve de bar. Uy. Espera, ¿qué me estás contando? No, es un... Vamos a jugar a... Vamos a jugar a Arkanoid. ¿En serio? Vamos a jugar a Arkanoid. Uy, espérate. Puedo hacer algo más aparte de... De Arkanoid. No sé, disparar. Uy. Esa última bola como que yo no le... Yo pienso que no le di. Vale, tengo vidas. Ah, cada vez va más rápido la pelota. No me había dado cuenta. Siempre odié Arkanoid. Porque nunca le podía dar al último bloque que quedaba. Pero parece que esto está scripteado. ¡No! ¡Destruiste mis televisiones! Mucha televisión... ¿Qué? ¿Oxidará tu núcleo? No. Rod no es oxidado, sí. Es como... Bueno, no importa. Bla, 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 bla. De hecho, también estoy buscando información de este juego para saber qué tan largo era. Y no encontré nada. No encontré nada. Tampoco busqué mucho, ciertamente. Pero es que no encontré nada. Busqué... Busqué en GameFAQs y no había ninguna guía. Busqué realmente para qué quieres una guía de este juego. Pero es que eso nunca sobra. ¡Ey, Morty! What's shocking? ¿Y este quién es? Creo que saber de la serie me vendría bien para saber de quiénes son esos personajes. Porque yo no tengo idea. O sea, Alfred es... Yo entendí que es como... No voy a hacerle caso ni siquiera a los... Espérate. Aquí vendría bien un poco de música, por cierto. No se escucha nada y eso está muy mal. De hecho, parece que va a haber música. Pero por lo menos una música instrumental por mientras no vendría mal. Imagine the notes of the song. Move to the key with the control pad and press A. Don't make too many mistakes or all the veggie kids will leave. Ok. ¿Qué me cuentas? Pues en ese punto yo no estaba haciendo nada. Esa era como la introducción. La razón. Misión 1. ¿Listo? ¿Listo para qué? Oh, oh. Es que yo metí dos veces, pero solo se movió una vez. Y es que se mueve así. Yo pensé que era... Se iba a mover una vez por... 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 Por pista, ¿no? Pero no. No. Ah, claro. Por pista. Porque también está agarrando la negra. Cierto. No lo había visto. Ya sé. Ahí llegué. Ah. Se me movió otra vez. ¡Rayos! Ah, vale, vale. Ahora sí ya lo tengo. ¿Recupero vidas? No. Espérate, espérate. ¿Qué me cuentas? No me voy a acordar de todo eso. ¿Era este o la negra? Eh, espérate. Eso no es justo. ¿Quizá? Conozco a alguien que le gustaría mucho o una cosa como... Bueno, no. De hecho, no. Seguramente no. ¿Eh? ¿No era esa? Era la negra, entonces, ¿no? Vaya. Vaya. Y mira que... Me había gustado la musiquita, ¿eh? Me había gustado la musiquita. Pero parece que no. ¿Y saben qué? Ya. ¿Qué serie en el que... Vamos a acabar el juego ya. Total. Diez minutos que llevo... Llevo diez minutos jugando esto. Ya sé. Tengo que presionar el... El este, ¿no? El telepático. Ya, ya está bien. Ya entendí. Ah, vale. Es por tiempo. Como siempre. ¡Amo a Larry! Vea, 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 vea. Tiramos esto. ¡Ah! Me permite volar. Vale. Igual y... Haber leído lo que hacía... Me hubiese venido bien. ¿Qué hizo esto? A ver. Le activo lo amarillo. ¿Puedo agarrarlo? Vale. Sí puedo agarrarlo. Cuidado. No llegó. Eso es a lo que me refiero. O sea, el juego está muy bien. Pero se siente muy sencillo. Muy fácil. Pero luego meten mecánicas más interesantes. Y ya no es tan sencillo. Ahora, por ejemplo... Ahora, por ejemplo, puede saltar. Así que me acabo de... Acabo de quedar mal. ¿Dónde está el otro? Cuidado. ¿Sí llego? No, ¿verdad? ¿Por qué no llego? Ah, sí se llegó. Aquí tiene que estar el... El punto final. Entonces no es aquí. Oh, oh. A ver, activamos... Ah, con la B. Y se quita el efecto de la... Ah, mira. Aquí estaba la porquería. Al momento de que activas este poder... Se activa el poder del malo. Espérate, espérate. Algo aquí ya hizo mal. ¿Y por qué antes eso se movía? ¿O qué apreté? ¿Qué antes no estaba...? Uy, espérate, me estoy muriendo. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Que me estoy muriendo. Bueno, que me estoy muriendo. No, no me estoy muriendo. Se me está jugando el tiempo. A esto a qué me refiero. Ah, claro, claro. La palanca. No me acordaba que la... Que la había presionado. Ah, no conseguí bonos ahora. Virtual Handipod. Así se llama el nivel de este lugar. Pues que bueno, realmente me da... Me da un poquito igual, pero está bien. Vamos a ver. Esa clase de cosas. Lo digo, el juego está muy... Ver, de para que no es todavía, ¿verdad? Esto, a ver, pensé que era... Voy a empezar a descargar, pero no. Es el raíl. Voy a darme esto de una vez. Así llegó. El juego está muy bien, pero está muy sencillo. Tengo que decirlo, realmente. Está... Es un juego muy fácil de hacer. Y si bien fue que una que otra vez se te vaya el tiempo por hacer alguna tontería, el juego en sí no pinta de ser complicado, en realidad. Y supongo que tiene sentido que no esté complicado. Después de todo este juego... Este es un programa para niños, imagino, ¿no? Larry Boyan de Batapult. Imagino que fue un programa para niños. Así que supongo que hasta cierto punto tiene sentido que le echa a perder. A ver, ¿cómo se activa? ¿Puedo desactivar el poder? Sí. Hasta cierto punto tiene sentido que el juego sea sencillo, ¿no? No le vas a poner un juego difícil a unos niños. Pero el juego... O sea, a mí el juego me gustó. Realmente está bien. Tiene mecánicas interesantes. Lo que faltaba otra vez. No había dado cuenta porque la música suena muy baja, pero... Pero sí, otra vez me está fallando eso. Así que igual ya paro en un rato. Porque me molesta mucho eso, ¿eh? La verdad, espérate. Espérate. ¿Cómo hago eso? Ah, claro, me las activo. Vale, tenía que presionar primero a la verde. Mira a lo que me refiero. El juego es muy sencillo, pero te puede hacer malabares como... Espérate, eso está desactivado, ¿no? Ah, no, no. Se cae. Sí. ¿Ves? Ya me desconozco. Ya me los voy conociendo, estos... Maniáticos asesinos. De hecho, voy a parar en un rato más. Porque la verdad es que... El juego es muy fácil. Ya está muy... Ya está muy padre y todo, pero... Llega un punto en el cual te puede llegar a cansar, tal vez. Con tanta simpleza. Con tanta sencillez. O tal vez, no. Realmente, es un juego muy sencillo. Pero sí me molesta mucho el hecho de que no puedo... ¿Es necesario usar el poder? Bueno, sí, sí, es necesario. Si no, como... Ah, lo puedo saltar normalmente. No tengo que hacer el salto... ...grande. Por cierto... ¿Qué pasó ahí? Que yo active el... Es que yo... No, no se activó. Ahí está. ¿No voy a llegar? Ah, vale, sí llegó, sí llegó. Y bueno, lo voy a dejar por aquí. Ya da 15 minutos. Ya luego seguiré y... Y eso. Realmente es que no sé qué más decir. Este juego está muy sencillo. Está muy fácil. Me gusta. Me gustan sus mecánicas, pero... Pero el juego es muy simple a simple vista. Así que bueno. Yo me despido ya aquí. Luego seguiremos. Igual y... Y hoy saco toda la serie que... Bueno, todos los capítulos que le quedan a esta serie. Porque realmente, como les digo... Es un juego muy fácil. Pero ahora... Ahorita tengo ganas de hacer otras cosas. ¿Volver en un rato? Tal vez sí. Tal vez no. Lo más seguro es que sí. Porque es que esto... ¿Cuánto me tomo en editarlo? Nada. Nada me tomo en editarlo. Yo no sé. No lo sé, pero mira. Si hago más capítulos, los verán en este día de hoy. Si no, pues hasta la siguiente semana. Yo me despido por ahora. Por lo menos por ahora me despido. Y los veré en el próximo capítulo de Larry Boy. O mañana con... Con un juego muy... Irónico. No, no sé si es irónico. Es una palabra curiosa. Ya lo verán. Hasta la próxima. No, no sé si es irónico. No, no sé si es irónico. No. No. No, no sé si es irónico. Gracias por ver el video.